Buenas a todos, bienvenidos a Pokémon Colosseum una vez más, nos encontramos en el centro Pokémon de Villa Agata ¿Y por qué estamos aquí? Pues porque fuera de cámaras hemos hecho un poquito de entrenamiento para poder purificar a Heracross y ya está a puntito de caramelo, vamos a mirarlo Aquí lo tenemos, aún es un Pokémon oscuro, pero está a punto de purificarse, te falta dar el último paso Naturaleza ingenua, ingenua no es una naturaleza que me guste mucho En Heracross le aumenta la velocidad, cosa que está bien, pero le reduce el ataque especial La defensa especial, perdón Y bueno, a ver, podría ser peor, podría haberme salido modesto Aprovecha para purificar tus Pokémon, pues a eso vengo A ver si sube de nivel o algo, no sé Jeje, a Heracross le ha purificado el corazón Heracross ha recuperado el movimiento inversión, inversión de dinero Ha recuperado estos puntos de experiencia 10.740 Lo cual le permite subir al nivel 46 Y obtener una cinta, no quiero ponerle ningún mote Y eso es todo amigos Lo bueno que tiene Heracross es que ahora que está purificado, de hecho antes ya lo tenía Pero ahora que está completamente purificado Contamos con el ataque Demolición Que de hecho, yo si quería a Heracross era por este movimiento Para tener algo de tipo lucha Puesto que, como recordaréis, el objetivo de Heracross era sustituir a Hariyama Hariyama lo hemos puesto en el banquillo, ha aguantado bastante la serie No es que haya hecho mucho, la verdad Pero bueno, ha hecho un poquito Y ahora toca ser sustituido por Heracross Que como Pokémon me gusta más Y prefiero llevarlo a él Y ahora vamos a volver a intentar el desafío de la Torre Colosal A ver si... un momento, por aquí creo que no era Por aquí no se ve que había un objeto, pero ya lo había cogido Exacto Y ahora déjame pasar y vamos para allá Vamos a la Torre Colosal Donde en el último vídeo nos partieron la boca Pero nos partieron la boca porque Nos hicieron la encerrona De tener que lidiar con un montón de combates seguidos Cosa que yo no me esperaba Así que ahora que ya sea lo que me enfrento Vamos a ver si podemos hacer algo Vamos aquí a la Torre Colosal Me da rabia porque la verdad es que lo que es historia de juego No me queda mucho Me quedarán... Por decir un número, seis capítulos, no más A ver, ¿por dónde coño era? ¿Por aquí arriba? Ya no me acuerdo Yo diría que sí que era para arriba Y luego para la izquierda Sí, vale, aquí está El centro Pokémon, por así decirlo Y ahora para la derecha Es un peñazo tener que hacer todo el rato este viaje Lo he hecho un montón de veces Es como si ya todo el rato hubiera hecho solo este viaje En todo el juego De la de veces que he tenido que ir por aquí Porque yo que sé cuántos vídeos me habrá durado Unos cuantos seguro Ahora el ascensor Tengo bastantes ganas de acabar Colosseum Porque... Quiero ir dejando series Pero también quiero empezar alguna nueva Porque Colosseum ya le queda poco Pero también es cierto que, por ejemplo A Pokémon Negro 2 Tampoco le queda mucho ya He subido como me ha dado la gana Tarda como 3 años o 4 incluso En acabar la serie de Pokémon Negro 2 Cuando la acabe Que aún no la he acabado Pero tampoco me queda mucho, la verdad Luego tenemos Zelda Que más o menos voy por la mitad Tenemos Monster Hunter Que lo tomo como serie Pero voy haciendo cada poco realmente Y bueno, después tenemos los vídeos de TCG De combates Pokémon hace un huevo Que no subo nada Ni análisis ni nada Así que habría que intentar ponerse otra vez a ello Vale, me ha hablado Fusteo Pero en teoría No, no, peleo contra Fusteo A ver Vamos a volver a empezar Esta creo que llevaba los Pokémon tipo normal ¿No? Que le capturamos el Mill Tank Puede ser Fricondosh y Zangus Vale Creo que esta vez Vamos a hacerlo bien Y hacerlo bien Y hacerlo bien Significa Que vamos A Usar Reflejo Y con Jeracro Haremos Demolición En uno de los dos Pokémon El que más problemas creo que me puede dar Que es Zangus Con reflejo aumento en mi defensa física Así que debería aguantar mejor los golpes Y vamos a acabar con uno de los Pokémon de los oponentes Esto antes no lo podíamos hacer Porque Jeracrox no tenía Demolición A la uno menos Subimos al 45 Jeracrox al 46 La han puesto nada mal Explaud al 48 Y Poligon 2 no va a hacer nada Así que ahora vamos a ir Con Psycho Rayo Para Poligon 2 Y Demolición Para Explaud Que Quizás estoy siendo un poco optimista Porque Explaud está al 48 Pero yo creo que debería ser suficiente Para acabar con él Y que bien aguanta Poligon 2 Es que Me da más miedo El poder ofensivo Que puede tener Explaud Si bien es cierto que en esta generación No aprende Boom Burst No aprende Estruendo Nah Explaud caes La verdad es que Explaud Como Pokémon Me mola un montón Y pienso que está como Bastante infravalorado No, no es un Pokémon muy popular Me cago en la leche Que Poligon 2 tenía Psycho Rayo Es muy eficaz Bueno Lo he aguantado decentemente Vamos a acabar ya el combate Con otro Demolición Bueno Psycho Rayo Demolición Lo que estaba diciendo Explaud Me parece un Pokémon Super chulo Incluso en aspecto Es feo de cojones En el sentido De que no es un Pokémon bonito Pero me parece chulo Y no sé Parece que como Como que a la gente No le acaba de molar No es un Pokémon super popular Pero bueno No sé Cada uno tiene sus gustos ¿No? Hemos pasado el primer Enfrentamiento Bastante fácilmente También es cierto Que como ahora Los entrenadores No tienen Pokémon oscuros Pues no me de preocupar De acabar con ellos Ay que lo voy a matar Y no quiero No, no tengo que preocuparme Por ello Cosa que está bastante bien Pero bueno Vamos a ver Ahora el segundo Creo que tenía Pokémon Siniestros Es que no sé Si había uno De tipo siniestro Y otro de tipo fuego O es el mismo Porque me acuerdo De un Hundum Otro instalante A ver Que Pokémon tiene Maidina Y Sneasel Si Definitivamente Son Pokémon Siniestros No me gusta Que Maidina Tendrá intimidación Y eso Me va a tocar Mucho las narices En este caso Reflejo No va a funcionar Ahí está La intimidación Cosa que me molesta Bastante La verdad Ahora tengo el problema De que no sé Si Maidina Va a caer Puedo intentar Ir a por Sneasel Que sé seguro Que va a morir Vamos a ir con Freeligator Aquí Porque Entei Lo quiero reservar Para el de los Pokémon De tipo planta Vamos a hacer demolición En Sneasel Que sé que va a acabar Con él La putada Es que creo que Sneasel Va a ser igualmente Más rápido Que mi Heracross Y por tanto Va a atacar Y va a lanzar Su ataque Un golpe aéreo Me la metió Doblada Me ha pasado Como la vez anterior Que me han matado Al Heracross Sin yo Tener tiempo A hacer nada No sé si jugármela Con Ampharos Es que no No quiero enviar A Entei Espeón Es totalmente inútil En este enfrentamiento Tengo que ir Con muchísimo cuidado Con la Fer Bueno Con la Fer Está bien Encima falla Vamos a ir con Surf Y vamos a pegar Con Raya A Maegina Creo que es el que más Me interesa Noquear Por la sombra Bueno Va a hacer un daño Aceptable Baja mi defensa especial Eso ya no me No me mola tanto Anda Si hemos hecho Double Target Al Maegina Así que deberíamos Poder acabar Con él De dos golpes Quizá no Joder Fragilator Te esperaba Más poderoso Derribo A ver si no va Por el mismo Joder Me está haciendo El Double Target De los cojones Electricidad estática Eso es bueno Vamos a ir con Rayo Que si Definitivamente Rayo Acaba con Maegina Y ahora creo que Entraba Sharpido Que está al 47 Si gasto un turno Para usar un objeto En Amparos Una Super poción Tendría que tener Alguna hiper poción Tengo 8 Perfecto Y ahora con Amparos Debería usar Rayo Para acabar con Sharpido Definitivamente Otro bola sombra Igualmente el tipo fantasma Es físico En esta generación Así que El bola sombra Me hará más o menos Lo mismo Solo me preocupa Que ahora Sharpido Haga algún ataque especial Pero bueno Ha ido con cuchillada Ataque físico Lo voy a aguantar bien Gracias a la hiper poción Que me he tomado Así que vamos a soltar Un Rayo Que va a acabar Con Sharpido Y ahora Para preservar la salud De mi Amparos Vamos a usar Surf en Fragilgate Y vamos a cambiar Amparos por Umbreón Por eso Porque es posible Que fuera a recibir Otro bola sombra Que lo aguanto Perfectamente Con mi tipo siniestro Así que allá va Es una pena Es una pena Porque ahora que pienso El entrador de tipo planta Tenía por ahí Un Un Cradili Que Heracross También hubiera Un golpe aéreo Un golpe aéreo Del Tropius Que le acompañaba De eso si que me acuerdo De la combinación de la combinación De la combinación de Cradil y Tropius Muy bien Tercer entrenador Estos ya son Del Equipo Cipher Esto me suena Que tenía Pokémon Tipo fuego Pero bueno Vamos a verlo Fundum Y Torcowl Efectivamente Pero Torcowl Es tipo siniestro También Así que Espeo No va a poder pegarle Debería ir con Feraligator No Amfaros No por favor Amfaros Te necesito de vuelta Está a puntito De subir al 42 Anda Tío Un poco oscuro Oh Cierto No me dio Ya me acuerdo En el vídeo anterior Derroté a Fundum No lo capturé Sino que Acabé con su vida Miserablemente Vamos a ir con Psicorraya por Torcowl Y vamos a cambiar A este por Feraligator Pues mira Al menos tengo otra oportunidad De atraparlo Cosa que está bastante bien No había contado con ello El problema es que son Cuatro combates O cinco Me quedé en el cuarto Ya Psicorrayo Madre mía Acaba con Torcowl Perfecto Un ataque menos Que me va a soltar Este Pokémon Amfaros Sube al 42 Intenta prender Pantalla luz Creo que sí que puedo Permitirme enseñarle Pantalla luz Sí Definitivamente Quitándole Impact Trueno Es por Agodón También se lo podría haber quitado Porque Impact Trueno Aún lo puedo utilizar A la hora de atrapar A algún Pokémon oscuro Sale más cargo Y lanza llamas De Hundum Que va a ir dirigido Hacia Vamos a verlo Hacia Feraligator No es muy eficaz Pero me hace más daño Del que esperaba La verdad Vamos a ir con Psicorraya Por Maccargo Y vamos a usar Surf En Myth Feraligator Maccargo no va a caer Cosa que Casi lo prefiero Aullido de Hundum Para aumentar su ataque Físico Cosa que no le va a servir Mucho Porque principalmente Atacará Con ataques Especiales Como son Lanza llamas O algún ataque Tipo siniestro Como podría ser Titular Ojalá Lo reciba bien Demasiado bien Incluso Y Maccargo Va a caer Definitivamente Así que ha llegado La hora de Usar retroceso En Espeon Y de cambiar A Feraligator Por Umbreon Que aguanta bastante bien Al menos voy Bastante mejor Que Que en el anterior Intento Este es mi segundo intento No he hecho ninguno Fuera de cámaras Vamos a ir con retroceso A ver cuanto le quitamos Poder intentar paralizarlo Hostia tío Me cago en la leche El corazón Que se me salía De la garganta Tengo que hacer Para volverlo a meter Para adentro Porque casi pensaba 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 que lo mataba Os lo juro Cosa Problemática No se si tengo Ultra Balls Tendría que mirarlo Vale si Tengo 10 No son muchas Tampoco Pero bueno Lo compenso Con las 14 Turno Ball Que tengo también Vamos a llamar A Umbreon Para gastar su turno La verdad es que Hundum Como Pokémon Está bastante bien Lástima que Se consigue Super tarde Si se consiguiera Antes Podría ser Un perfecto Sustituto De Entei E incluso De Umbreon Un 2 en 1 Nada Hundum Nos atrapa Supongo que Hubiera sido Demasiado bonito Ataque oscuro Mierda Que con ataque oscuro Se me va a suicidar Madre mía La hostia Que me ha metido Y encima Es que se va a suicidar Me va a pasar Como con el Skarmory Que tampoco me preocupo Mucho Porque bueno Se que luego Los puedo volver a atrapar De hecho Me gustaría Una vez Acaba la historia Atrapar El resto De Pokémon Oscuros Que me queden Y así Ya tenerlos Todos Y entonces Ya si No mierda No quería llamarlo Quería atraparlo Quería atraparlo No No Mierda Vale pues nada Hundum lo vuelve a perder Encima El juego Me castiga Con un crítico Que acaba con mi espión Es tan injusto Este juego A veces En serio Ay señor Señor Dame paciencia Porque como me desfuerza Me voy a cargar el monitor Es que no No es justo Podría haber usado Naturno Y a lo mejor Lo atrapaba Y sin querer Por hacer siempre lo mismo Le he dado a llamar Y nada Hundum lo hago por usar Un ataque oscuro Que no lo ha usado en todo el combate Salvo al final Para noquearse a sí mismo Y ya está Nada No pasa nada Otro más Ya me he saltado tres Me faltan Remorade Skarmory Y Hundum Y el que tenga este Imagino El último Vale Este es el último Bueno A ver Si puedo derrotarle Aún Estaré satisfecho Nivel 49 Cradily Nivel 48 Cradily Es casi mi prioridad Porque mi objetivo es Derrotarles Con Vale Tropius es el Pokémon oscuro Bueno entonces Debería intentar Paralizarlo Primeramente Y Pegarle Con Mordisco Soy más rápido Que todos los Pokémon En el juego En serio Nah Eso no le hace nada Tengo que intentar Paralizarlo Cuanto antes Un poco Un poco de suerte No atacará Entre la Parálisis Y la Posibilidad De hacerlo Retroceder Bombardón Me puede tocar Muchísimo La moral Si me envenena Bueno Si me envenena A Umbreon Aún Se lo Paso Con Sincronía Creo que Puede ir Con Rayo Y Mordisco A Por Cradili No le hago mucho daño Pero como siempre Está la posibilidad De hacerle Retroceder Pues Ya me vale No sea crítico Uff Vale Otro Bombalodo Si acaba con Anfaros No me voy a Preocupar Lo dicho No me voy a Preocupar Vamos a ir Con Entei La verdad es que No tengo Mucha alternativa Pensaba que si Pero no Y Tropius Vamos a usar Ataque Oscuro Esta vez si que va a atacar Va a golpear a Entei Que lo aguanta bastante bien Vamos a ir a Saco Paco A por Cradili Si creo que Esa es la mejor opción Vamos a ir con Llamarada Por Cradili Y Mordisco También Por Cradili Le pegará Neutro Pero yo creo que Aún así Le hará un daño Bastante decente Bueno si Decente Decente Ahora si Queda un Mordisco A ver si Con un poco De suerte Lo hacemos Retroceder Poder pasado Mientras no se suban Las características Estaré bien No puede ser Síntesis En serio Va a ser Un Un horror Acabar con Tropius Llamarada Acabada Con Cradili Uno menos Pero este Solo tiene Pokémon Tipo Planta Encima Creo que Tiene Cuatro Vileplume Es que También Tengo el Problema De que Los puntos De poder De llamarada Son limitados Aquí Oscuro A ver Si no Acaba Con Entei Vale Ningún Problema Voy a Centrarme En el Resto De Pokémon Primero Es decir Que vamos a ir Con llamada Por Vileplume Y el Turno De Umbron Lo usaremos En una Hiper Poción Para curar A Entei Vamos Tienes que Acertar Y matarlo De un Golpe Tienes que Acertar Y matarlo De un Golpe Perfecto Pero Claro Me estoy Quedando Sin puntos De poder De llamarada Voy a Tener Que tirar De mordisco Y no Me interesa Para nada Tirar De mordisco Cacturn Es el Último Pokémon También Podría Haberlo Matado Con Me quedan Dos Llamaradas Vamos A gastar Una Y vamos A usar Mordisco En Tropius Ahora Que estoy Bien De salud Acierta Por favor No Pues nada Voy a Tener Que acabar Con Tropius A base De mordiscos Solo Espero No Tener Que acabar Con Cacturn A base De mordiscos Solo Tengo Que acertar Una La Probabilidad Lo que Me dice Es Que De los Cinco Llamaradas Uno Ha de Fallar Es decir El que He de Fallar Ya lo He fallado Así que Voy con Llamarada Por Cacturn Y otro Mordisco A por Tropius Vale Las Probabilidades Estarán Siendo Correctas 80% De posibilidad Hay Cinco Fallo Uno Acierto Cuatro Vale De acuerdo Te lo compro Te lo acepto Y ahora A base de mordiscos Debo acabar con Tropius Bueno Acabar con él No De hecho Reducir su salud Y capturarlo Lo bueno es que ahora Tengo muchísimas posibilidades De que no ataque En ningún turno Tropius Porque es Doble mordisco Es decir 30 de Cada uno De que no ataque Más la parálisis Es muy difícil Que Tropius Me ataque Que aún así A veces puede atacar Pues sí Pero bueno Al menos Lo tiene más complicado Creo Joder Es que Me da miedo Pegarle un golpe Y que Sea golpe crítico Y lo mate Así que voy a ir Con una turnobol Ya directamente Y Umbreon Lo llamaremos Se sale Hade 1 Allá va el síntesis No pasa nada Si usa síntesis Pues seguimos Dándole con mordisco Para intentar Que no ataque De hecho No lo había pensado Voy a usar mofa También Así le jodó el síntesis Claro Mira que no pensarlo Antes Creo que voy a aguantar otro Así que vamos con el doble mordisco Así que vamos con el doble mordisco Obviamente Día soleado No lo usaremos Porque encima Le ayudamos a su síntesis Así que Nanay Vuelve a estar tocado Tropius voló muy alto No sé si Le puedo Tirar una bola Ahora que está arriba Que en total Para no pegarle Pues Le tiro al ultra ball Uno Dos Mierda Por poco Va a usar Vuelo Eso ya no sé Si acabará conmigo Porque tiene Stab Uy Que justito Prefiero Conservar a Entei Así que vamos a Ir a objeto Hiper poción Vamos a usarla Luego compraremos más Vamos a curar a Entei Y Umbreon Va a usar Otro mordisco Que espero que no sea crítico Y lo mate Madre mía Es que Me la juego tanto Haciendo estas mierdas Porque ahora me va a hacer ataque oscuro Uy Es que me la juego tanto Con estas mierdas En serio Objeto Creo que la turno Ya debería Hacer su función Obviamente No voy a gastar la master En un maldito Tropius Allá va la turno Uno Joder En serio Uno Pero si han pasado Un montón de turnos Y ahora es cuando Usa ataque oscuro Y también se suicida Si es que seguro Pero cuando ha recuperado Este Cuando se ha recuperado La mofa Si no me suena haberle visto El El mensajito Cuantas más veces Le pegue Más fácil es Que le acabe Metiendo un crítico Que no le quiero meter Que al menos Venga Va hoja mágica Pensaba que no tenía Ningún ataque de tipo planta Pero bueno Parece ser que si Que al menos Tengo el consuelo De que El combate Lo voy a ganar Ya si o si Es muy complicado Que no gane Este combate Pero claro Me interesaría más Capturar a Tropius Tan rojo Vale Si es ataque oscuro Va a aguantar Porque está bastante bien Pero cede Vamos a ir con Las ultras Visto que parece que es Lo único que funciona Contra este bicho Ultra Y llamar Y ahora hay que estar Muy atento A cuando salga El mensaje De que se ha recuperado De la mofa Que es que No lo he visto Me deba haber despistado Pero no se me ha visto La primera vez Una Dos Tres Y ahora es mío Perfecto Y ahora si es el último A ver que ocurre Como ahora tenga Un combate Contra Fustio Sin darme opción A recuperar Me voy a enfadar Muchísimo Porque es que No es normal Cinco combates Seguidos Encima Con cuatro Ya le he pasado Bastante mal Aquí tenemos A Riku En versión más oculta Más adulta Perdón A ver No No me jodas Tío No me jodas Es que Joder En serio Directamente Sin pausas Ni mierdas Normal que me cabré Ah que los tengo curados Vale venga vamos Con un par de cojonazos Iba a parar el vídeo aquí Pero una mierda Bueno la verdad es que Estoy un poco la mierdísima Jeracrox aquí no puede hacer nada Umbre donde necesito No hay música de fondo No se si es un bug del juego Que se ha jodido el sonido De la música O es que realmente Ha de ser así Movo la sombra Esto me puede doler Pero bueno Joder Digo Me puede doler Del plan A lo mejor No me duele Los cojones No me duele Medida hostia Me acaba de meter Que meto ahora Franky Torrente Y cuál es el que tiene Mejor defensa física Y especial Pues al final Con la tontería Parece que Franky Tor Puede aguantar mejor Bueno Tiene menos PS Así que a lo mejor No Pero En fin Iremos con esto A por Gardevoir Que encima recibe El especial X Doble especial X Bueno La verdad es que Podría poner musiquita De fondo Ya que no se oye nada Mordisco Que no le hace una mierda En parte porque Me saca Casi 10 niveles 11 en el caso De Fragilator Pero bueno No pasa nada No pasa nada Venga Rayo Me mata One hit Que yo No contaba Con que tuviera Rayo La verdad Con lo bien Que llevábamos La serie hasta ahora Y ahora me están Dando palos Por todas partes No esperaba Que hubiera que Entrenar tanto No hay puntos De entrenamiento Aquí Vaya por favor Mierda Es que me va A hacer tanto daño Vamos Pégale A ti no A él Es que seguro Que es con Hidke Joe También Joder Es que tío Como voy a matar A esto Estoy al 44 Y los combates Me han ido bien No he hecho el ganso Y sin embargo Me está matando ¿Y por qué me está matando? Porque sus Pokémon Están al 55 Y yo Para tenerlos a este nivel Tan alto Tengo que enfrentar A un montón De entrenadores Pusilánimes Que tienen Pokémon Que casi no dan experiencia No lo veo justo La verdad Y menos mal Que me estoy centrando En Gardevoir Porque es el que más daño Me está haciendo Vamos a ir con Rayo Vamos a ir a Saca por Gardevoir Si no da el Duns Y va a acabar Con mi Amparos También Es que no es Nada justo Esta mierda Bueno Pues ya solo me queda Heracross Vale Bien Dashclops Tiene Psíquico Pero bueno No pasa nada Uno menos Blaziken Bueno No pasa nada El matchup Super favorable Joder Al 55 También ¿Verdad? El reflejo Se me ha ido a la mierda Se me fue a la puta Me la juego Con inversión Si aguanto Le meto Una hostia fina Pero como no voy a aguantar Pues me da un poco igual Ah pues nada Pues pégate a ti mismo No pasa nada Hombre No pasa nada Ah golpe crítico Bueno Vale Vale De acuerdo No pasa nada No pasa nada Mordisco Mordisco le hace más daño A Dashclops Que a Gardevoir O solo me lo parece A ver si corro A Blaziken Mordisco A Dashclops Soy más rápido Venga Con un poco de suerte Incluso lo mato Bueno O no Falla Mierda Espeón cae Obviamente Espeón tenía que caer Con la hostia que se ha comido No iba a caer Mordisco Es muy eficaz Pero tampoco lo mata Bueno Seguramente no debería hacerme mucho daño Pero bueno Bueno Uno contra cinco Vale Bien Parece ganable ¿No? El enfrentamiento Parece ganable Intentando Vamos a ir a por Blaziken Ah tiene cancho alto Pues nada Joder Y casi me ha matado un golpe Es que no No es justo Tío Bueno Vale Me lo esperaba En cierta manera Rayo confuso Para pegarme a mí mismo Que tampoco me va a dar tiempo A pegarme a mí mismo La verdad Es que Es como que La dificultad Era una mierda Hasta que llega un punto En el que El nivel de dificultad Subió un huevo Porque Hay un salto de niveles Extraordinario Y Yo creo que Ha sido eso Porque es que Si no no me lo explico Con lo bien que iba al principio Da igual a por quien iba Porque cancho alto Y agarré conmigo Es que No me lo explico No sé la verdad Y es eso Que Hago los combates Y luego Que No hay Pokémon salvajes Contra los que enfrentarme Volvemos aquí Que es el único El último Centro Pokémon Que hemos visitado Realmente Bueno Nada nuevo En el horizonte Me han matado Pues me han follado ¿No? He perdido dinero Eso me interesaría verlo Si he perdido dinero Vamos a ir a la PAD A ver si me han quitado Mi dinero 9122 Yo diría que sí Pero No sé Si tengo todos los Pokémon Que he visto Coño Pues he visto bastante Más de los que me esperaba ¿Por qué no tengo datos De mis tribus Incluso lo tengo ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué clase de mierda Es esta Estrata Estrata de Dex O lo que sea A ver Un Pokémon Que tenga Completo No me preguntéis Por qué estoy mirando Esto Curiosidad Más que nada ¿De qué sirve esto? Si no tengo datos De ningún Pokémon Bueno A menos puedo ver Los tamaños Pero ¿Tengo un Wailord? Hostia Vamos a ver el tamaño De Wailord Ya que estamos Ah no Como no lo tengo Pues no puedo Ni ver el tamaño De Wailord Genial Genial Algo chulo Que podía ver Y no me dejar Bueno Pues ¿Qué le haremos? Aparte de morirme Lo vamos a dejar aquí Y No sé Cómo leches Voy a derrotar a Fustio La verdad Puedo poderme entrenar Como un Possesso Pero vamos Me parece lo más Aburrido Que puedo hacer En este juego La verdad Si que es cierto Que siempre se dice No es que los juegos De Pokémon Son muy fáciles Coño Hay veces que Ni tanto Ni tampoco ¿Sabes? Ahora Fustio está siendo complicado Pero porque le han subido Los niveles a saco La única forma De compensar Lo que tengo Es entrenarme yo más Y subir niveles Y aparte de eso No tiene más dificultad La cosa Tendré que hacer eso No lo sé Supongo En cualquier caso El vídeo de hoy Lo vamos a dejar aquí Espero que igualmente Os haya gustado Al menos Hemos podido derrotar A los cuatro entrenadores Seguidos Cosa que Bueno Me doy por satisfecho Hundum Se nos ha vuelto A escapar Cosa que es un problema Pero en fin Por lo demás Sabor agridulce En este vídeo Así que No me voy a enrollar más Recordad dejar un like O un comentario Lo que os dé la Maldita gana La verdad Haced lo que os dé la gana Que es vuestra vida Al fin y al cabo Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Gracias!